Saludos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante como es el mar peruano. Vamos a conocer las características de nuestro mar porque es importante para nosotros y hacerles saber a ustedes de que nuestro mar de repente es hasta el más rico del mundo porque tiene tal cantidad de riqueza marina producto de esta corriente llamada corriente peruana o corriente humboldt que trae una gran cantidad de plantón a nuestra costa y nos permite a nosotros tener justamente tantos alimentos. Bueno, vamos a conocer un poco de estas características y vamos para adelante para conocer el mar del Perú. ¿Cuál es esa morfología que va a tener? Primero, yo quiero que ustedes observen algunas de las características en este dibujo. Por ejemplo, si se dan cuenta, todo este espacio que se encuentra aquí y que estoy tratando de marcárselos a ustedes, eso vendría a ser toda la placa sudamericana. Esta placa sudamericana se encuentra pasando por encima, o sea, va hacia esta ruta y luego tenemos la placa de Nazca que va por debajo. Entonces, este roce que vamos a tener nosotros entre las dos placas es la que siempre va a darnos a nosotros justamente nuestros temblores o terremotos. Es por eso que en este lugar hacia adentro, donde tiemble, va a mover en esta parte costera. Por eso es que nuestra costa tiende a tener muchos temblores y terremotos. Primer punto. Segundo, dentro de este espacio se van dando cuenta de que van a haber algunas islas que pueden ser protuberancias que van saliendo dentro del océano. Porque esto es lo que nosotros le llamamos Zócalo Continental. Todo este espacio de aquí, que es este espacio del territorio que va bajando de lo que sería la costa, ¿no? Pero va a haber un tope o un límite donde concluye nuestro continente realmente. Y esa placa donde termina genera pues un vacío hacia la parte baja, hacia un fondo del océano. Y a esto se le va a denominar el Talud Continental, del cual vamos a explicar posteriormente. Entonces hemos conocido el Zócalo, ¿ok? Que es desde la orilla hasta más o menos una profundidad que incluya a 200 metros de profundidad. Y posteriormente ya tenemos un Talud, que es una caída muy grande. Y luego vamos a tener una fosa marina, ¿no? Que vamos a ir conociendo. Muy bien, en este momento vamos a reconocer lo que sería el Zócalo o zona nerítica. Llamado también Plataforma Continental. Esto se le llama Plataforma Continental porque es del continente. Sigue siendo el mismo territorio del continente, ¿ok? Presenta un relieve poco accidentado. Es casi todo, casi llano, hasta llegar a la zona del Talud Continental. Y se extiende de 0 a 200 metros de profundidad. Ahí se practica la pesca, se extrae el petróleo y tiene una zona, este, o zona con luz, ¿no? Que esto se observa bastante, que se puede observar dentro de este sitio. Es bastante interesante todo este espacio porque aquí es donde tenemos mucha pesca. El mar peruano va a llegar mucho más al fondo y va a tener también mucha pesca, pero de embarcaciones sumamente más grandes, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando. Aparte del Zócalo, hay que saber que ese Zócalo va a estar dividido en tres partes importantes. El ancho, por ejemplo, de la zona norte varía entre los 40 a 50 kilómetros desde lo que sería Tumbes hasta Piura, ¿no? Este sería más o menos el Zócalo que tú puedes observar, esta parte de aquí. En la parte central, que es más amplio, que es más o menos en la zona de Chimbote, ¿ok? De acá de lo que es Ancash, es de 140 kilómetros, ¿no? Acá ya se ha ido agrandando y en Trujillo es de 120. En Lima va a ser de 70 kilómetros, es un poco ya más pequeño, pero es obviamente bastante largo. Eso nos demuestra que en casi todo este espacio territorial, algún momento en la antigüedad, esto fue costa, ¿sí? Y que ha ingresado el mar justamente a esta zona. Y en la zona sur es la parte más angosta, donde realmente es de 2 a 4 kilómetros y obviamente de ahí, de frente, vamos a tener el talud continental, ¿sí? Porque es muy pequeño acá, mientras que en esta zona es mucho más largo este Zócalo. El talud, que estábamos hablando hace un momento, que es justamente esta depresión muy alta, se extiende de los 200 metros hasta los 4 mil metros de profundidad. Tiene un relieve que es muy accidentado, cañones, gargantas, cordilleras, submarinas. Ahí se depositan los deslizamientos del Zócalo, toda la cantidad va yendo ahí. Esta zona se le va a llamar el fondo oceánico y más adentro del fondo oceánico, no te olvides, es las fosas marinas. ¿Sí? Y aquí vamos a conocer entonces, ¿qué es una fosa? Es justamente una apertura de territorio entre las dos placas que se va a tener, que es muy grande, donde no llega la luz del sol, por ejemplo. Las principales fosas están situadas a 200 kilómetros de nuestro literal, en lo que sería la zona paralela a la costa, cuya máxima profundidad va a ser en el callado de 6.868 metros. O sea, después de los 4 mil, hay 2 mil metros más de profundidad. En Ica va a ser de 6.212, en Chimbote de 6.263 y en Ancón de 6.160 metros. ¿Sí? Qué interesante, mira, toda esa información. Entonces, hoy día ya hemos conocido lo que serían las fosas, hemos conocido el talud continental y hemos conocido lo que sería nuestro Zócalo continental. Tres espacios muy importantes dentro de nuestro territorio, ¿ok? Bueno, acá está la información de la fosa de Tacna, que es la mayor de 17.635 metros debajo del nivel del mar. Se llama la cordillera dorsal de Nazca. Eso es en la fosa meridional, porque la fosa central es la que ya hemos estado hablando. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hablar un poco más sobre lo que sería el mar peruano. ¿Dónde está localizado este mar que nosotros tenemos aquí? Como vemos en Google Earth, tenemos una fotografía. Y aquí, más o menos, podríamos observar justamente esta zona que nosotros hablábamos del Zócalo continental, ¿no? Pero se extiende desde el hito número uno de la Concordia, que está acá en Tacna, justamente desde aquí, hasta el paralelo de Boca de Capones en Tumbes. ¿Ok? Que está aquí, en esta zona más alta. Su ancho es de 200 millas marinas, que vendría a ser 371 kilómetros. ¿Ok? 371 kilómetros, según el Decreto Supremo, 781 del 1 de agosto de 1947. ¿Ok? Desde el año 47, nosotros hacemos valer que todo este territorio de 200 millas marinas es peruano, de profundidad. O sea, 371 kilómetros de distancia desde la costa. Entonces, se hace una misma raya, justamente, de ese espacio, y ese es nuestro. La longitud de largo es de 3.080 kilómetros. Tiene regiones, obviamente. Tiene una región meridional, que es la zona del centro. Toda esta zona grande que vamos a tener aquí. ¿Ok? Que es, que tiene la influencia de la corriente peruana y del anticiclón del Pacífico Sur. Su temperatura oscila entre 17 y 19 grados. Aquí es donde vamos a encontrar una gran cantidad de animales que van a tener mucho nutriente, como son los planton, gracias a los vientos que lo traen desde el sur. Y eso es lo que le genera el color verdoso de nuestras aguas, porque tiene mucho alimento. Su salinidad es de 34,8 gramos por litro. ¿Sí? En la zona norte, más bien la salinidad baja un poco. Y eso tiene que ver, justamente, con la corriente del Niño, que es la que llega ahí, ¿no? Esta corriente del Niño siempre llega hasta Piura. Y cuando tenemos el fenómeno del Niño, es cuando esto avanza mucho más e ingresa y cambia los climas en toda esta zona. Y la última vez llegó hasta la ciudad de Lima. Por eso se le llama fenómeno del Niño, porque es un fenómeno que se modifica de la época en que la corriente del Niño siempre tiene una costumbre, una ruta, pero cambia. ¿Y por qué se llama el Niño? Porque este fenómeno, o la corriente del Niño, aparece con mucha fuerza, más o menos a la llegada del Niño Jesús, que es el 6 de Enero. Entonces, es una corriente, justamente, que se da ahí, y por eso es que toma ese nombre. Primero, toma el nombre de la corriente del Niño Jesús y del fenómeno al mismo tiempo. La temperatura oscila entre 24 y 26 grados. Te has dado cuenta que la diferencia entre 17 y 19 del sur y de 24 y 26 demuestra lo caliente que es el agua. Tiene más bien un color azulino y no tiene tantos nutrientes. Su salinidad es menor a la salinidad que vamos a tener en la zona sur del Perú. ¿Cuáles son entonces esas corrientes de las que tantos estamos hablando? La corriente peruana, o corriente del sur, o corriente de Humboldt, se caracteriza por ser agua fría. ¿Por qué? Porque viene, obviamente, de la zona de la Antártida. Fue descubierta por Alexander von Humboldt, por eso es que se le llama también corriente de Humboldt, en el año 1802. Forma parte de todo un gran movimiento circulatorio, no solamente de agua, sino de vientos, que son los que mueven y que hacen girar estas corrientes, que se llaman el movimiento circulatorio del Pacífico Sur. Su dirección es del suroeste al noroeste. La profundidad es de 200 metros el movimiento del agua, quiere decir que debajo de los 200 metros no hay corriente. Todo está casi estancado. Entonces, lo que se mueve y los alimentos están en esos 200 metros. Por eso que te decía que en el Zócalo Continental es donde tenemos la gran cantidad de alimentos, pero también hace la profundidad, pero en la zona justamente de los 200 metros. El ancho varía con la estación, en invierno 200 millas, más o menos eso, o sea, todo nuestro territorio, y en verano más bien pasaría a ser unas 100 millas. La temperatura oscila entre estos 17 y 19 grados por el fenómeno de afloramiento del plantón que vamos a tener. Su velocidad es 28 kilómetros por día de movimiento que va a tener. Este sistema va a tener un sistema de corriente por sectores. Va a tener un primer sector que es el de la corriente costanera, más cercana al litoral, que tiene menor temperatura, y una corriente oceánica más alejada del litoral, que tiene una mayor temperatura. Esto ocasiona la formación de nubes, estratos, que llegan después, posteriormente, a lo que serían a los Andes. Entonces, ocasiona el fenómeno de inversión térmica, el cambio de temperaturas que vamos a tener, va a enfriar el calor que nosotros tenemos. Provoca escasez de lluvias, entonces en la costa no va a haber, pero va a haber lluvias, obviamente en la sierra, y ocasiona la aridez de la costa, por eso es que tenemos, es desértica. Permite la formación de lomas con el viento y permite la abundancia de peces. Luego tenemos lo que nosotros conocemos como la corriente del Niño. La corriente del Niño, la corriente del Niño tiene su origen en el Golfo de Guayaquil. Su dirección es de norte a sur, ¿ok? Su temperatura oscila entre los 24 y 28 grados. ¿Cuál es el efecto? Genera el incremento de la temperatura, porque es más caliente. Ocasiona lluvias de verano en la zona de la costa, y genera mortandad de muchas aves y peces. En la costa norte, permite la aparición de peces de aguas cálidas, que normalmente no los vamos a tener, y rompe la inversión térmica. Como ustedes pueden observar, es más o menos así. Como vemos, la corriente de Humboldt es fría, y llega hasta estas zonas en la época de julio. Pero en la época de enero, es cuando la corriente del norte tiene más fuerza, y llega hasta las costas de Tumbes y de Piura, calentando estas aguas. Por eso es que las playas de Máncora, Colán, son justamente más calientes que las playas que vamos a encontrar, por ejemplo, en Lima, o al sur de lo que sería Ica, o Arequipa. La corriente del Niño, entonces, tiene varios factores que permiten también la riqueza del mar peruano. La amplitud del Zócalo Continental, por su baja latitud, la presencia de la corriente peruana. Vamos a encontrar múltiples factores dentro de esta riqueza que nosotros vamos a tener en el Perú. Vamos a tener una escasa profundidad y que permite la abundancia del plántum. Y hay que terminar solamente diciendo que el Perú es bendecido. Es bendecido con toda esta gran cantidad de alimento que está en nuestro mar, y que debería ser el fundamento del consumo que nosotros vayamos a tener. O sea, lastimosamente, no es así. Tenemos mucho pescado, pero no es lo que más consumimos. Como tú debes saber, te darás cuenta que consumimos más pollo que pescado. El pescado es más nutritivo, realmente es gratuito, está en el mar, el alimento, los peces lo tienen solo. Y bueno, hay un problema aquí, porque termina siendo una de las carnes más caras para el consumo humano, por lo menos de todos nosotros los peruanos. Así que ahí está el reto, consumir más pescado y hacer que sea un poco más barato de lo que normalmente nos lo están mostrando. Muy bien, eso es las riquezas de nuestro mar peruano. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!